El Caravaggio Hablaremos esta noche del Caravaggio. El Caravaggio es un pintor, algunos de ustedes lo conocerán o habrán visto reproducciones de sus cuadros, o tal vez sus cuadros, quienes hayan tenido la suerte de ir al Louvre. Bueno, era un gran pintor, Michelangelo Merisi, se llamaba, el Caravaggio. Nació en Milán, en 1573, ya a los cinco años murieron sus padres una peste que hubo y sobrevivió como pudo, huérfano junto a sus tres hermanos. Un buen día parece que conoció un pintor que vivía cerca de su casa. Su casa era en Caravaggio, un pequeño marquesado allá por la Lombardía, cerca de Bérgamo, ¿no? Bueno, este pintor lo puso a trabajar en su taller y lo usaban, al chiquilín, para que mezclara los colores. Cuando tenía 11 años, se fue solo a Venecia y entró de aprendiz al taller de un pintor llamado Simone Petersano, un conocido discípulo del Tiziano. Petersano se comprometió a tener con él al muchacho durante cuatro años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor. Y así fue. Hizo sus estudios muy aplicados con el Petersano, pero el Caravaggio, así le llamaban por el lugar del cual procedía, ¿no? empezó a dar muestras de una personalidad un poquitito complicada. Tanto es así que se peleó con el maestro y le encajó un piñazo en la nariz y se la rompió. Entonces se fue a Roma. Para poder comer, pintaba copias de cuadros religiosos para un señor llamado Pandolfo Pucci y retratos de santos en la tienda de un mercader llamado Antiveduto de la Gramática. ¿Cómo me gustaría llamarme Antiveduto de la Gramática? Y ahí en Roma recién le empezaron a decir el Caravaggio por su antigua procedencia. No solamente en los círculos artísticos sino también en los policiales porque el Caravaggio era un malandra. Un día parece que estaba discutiendo acerca de un cuadro con el pintor Girolamo Stampa y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el marote. Al final lo salvaron dos carniceros que vinieron a separar. Un día lo llamó el pintor Giuseppe Cesari que había pintado dos medallones de la cúpula de San Pedro y Caravaggio entró en el taller de Cesari como garzón como asistente. Y así tuvo sus últimas lecciones que terminaron definitivamente cuando un día un caballo le encajó una patada en la cabeza y tardó mucho en curarse. Él. Ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cara. Cuando yo era chico era más frecuente porque había más caballos. Los caballos estaban más cerca de la gente. Bueno, en Bayborrita también. Y cada tanto algún gil se ponía atrás del caballo y el caballo le encajaba una patada y ahí andaba el tipo con la herradura marcada. Ahora no sucede eso porque los caballos han sido reemplazados por autos que entre tantas ventajas como presentan pueden acreditar la de no propinar patadas a las personas. Una vez que se curó de aquel terrible golpe se consiguió un trabajo buenísimo, un encargo buenísimo. Se trataba de pintar la capilla con Tarelli de San Luis de los franceses. Caravaggio pintó los lienzos laterales que eran La vocación y el martirio de San Mateo. Pero los tuvo que rehacer porque su interpretación de estos temas suscitaba polémicas. Normalmente la pintura de Caravaggio que era anticlásica y antiacadémica despertaba más bien actitudes indignadas por parte de las autoridades. Esto es el manierismo. No él, pero estamos en pleno manierismo. Manierismo lo que viene después de las grandes cumbres de la pintura y de las otras artes. Por ejemplo, Miguel Ángel o Rafael. Después, los pintores que lo siguieron empezaron a mirarse a mirarse a sí mismos, no como pintores, a mirar la pintura en sí misma y a retorcerse un poco, a diferenciarse por el detalle, por la ornamentación, por cierto retorcimiento. Ese era el manierismo. No había grandes artistas manieristas, pero Caravaggio no era manierista, sino que tenía un modo de concebir extrañamente naturalista. Mirá, son así los cuadros. Casi todo te parece que tuvieran un fondo negro. Es difícil, un cuadro por radio es medio difícil. Fondo negro. Y las luces generalmente entran por la ventana o a veces no se sabe de dónde, pero no, es bastante frecuente que haya una ventana y entra una luz antinatural, muy, como si fuera un reflector. Y no había reflector. Y todo está iluminado así. Y los modelos que él elige y la forma en que él los trabaja son muy carnales, tienen como tres dimensiones y hay mucha sombra. El claro-oscuro, ¿no? Algo así como el claro-oscuro, exactamente. Pero además el tipo elegía los modelos con cara de malandra y ahí andaban los santos, vos veías a los santos y decía este me lo encuentro a la noche. Ya ve cómo salgo rajando. Estaban las santas, las vírgenes escotadas y todo eso evidentemente no caía bien en ciertos medios. Bueno, Caraballo se había enamorado de una muchacha llamada Elena y era hermosísima. Un notario llamado Mariano Pascualone da Cúmulo perseguía a Elena por todas partes. Y hay que decir que Pascualone estaba enamorado y lo mismo que Caraballo. Sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con el notario y ofrecía en matrimonio a su hija el Caraballo porque además Caraballo tenía plata, tenía buenos encargos, ¿no? Tipo de cierta posición. Y Pascualone, el notario, indignado, insultó a la madre de Elena porque decía que había entregado a su hija a un bárbaro y maldito pintor. Cuando Caraballo se enteró fue hasta la casa de Pascualone y lo fajó. Y el notario no habló más pero la cosa terminó trágicamente porque tiempo después Elena apareció ahogada en el Tévere. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? Tiene que ver. Caraballo desesperado usó el cuerpo sin vida de Elena para pintar el tránsito de la Virgen. Es un cuadro que él hizo, ¿no? Entonces la pintó lívida, un poco hinchada con las piernas desnudas casi hasta la mitad de la pantorrilla y fue un gran escándalo por haber tomado a la muerta como modelo y lo obligaron a destruir el cuadro pero él no lo destruyó se lo vendió nada menos que a Rubén que andaba buscando obras de arte para un tipo para un conde y le compró esa obra. Después para pintar la resurrección de Lázaro Caraballo buscó en el cementerio un cadáver de cuatro días para ser fiel al relato del Evangelio y así. Todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales cuando andaba con alguna la usaba para pintar vírgenes y santas hubo otra la cortesana Filide una chica de la calle ¿no? que hizo el papel de Santa Catalina de Alejandría de la Magdalena y de Judith en distintos cuadros de Caraballo. Un poco después de aquel episodio con el notario Pascualone Caraballo se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada lo mandaron en Cana en realidad no lo iban a meter preso pero durante el juicio insultó al juez y entonces lo mandaron al año siguiente tuvo otros dos juicios parece que estaba descontrolado porque tenía una cierta impunidad como era amigo de los poderosos sus clientes pagaban la fianza y entonces el tipo armaba toda clase de líos y cuando iba en Cana siempre alguno iba a sacarlo bueno un biógrafo del siglo XVIII Sucino contaba que Caraballo comía sobre la tela de su retrato que le servía de mantel lo cual no tiene mucha gracia pero sí esta otra cosa que es que se iba a polillar calzado no con sabato armado con un puñal al costado en realidad parecía más un fascineroso que un pintor el tipo este parece que tenía mucha puntería con las piedras un día le rompió a piedrazo los ventanales a una señora que le alquilaba y que tuvo un problema con las alquileres yo que sé bueno en el año 1606 le sucedió algo terrible parece que al Caraballo le encantaba jugar a la pelota en el campo marcio campo de Marte y un día capitaneaba un equipo de cuatro que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoli ¿qué hace Tomasoli? y surgieron unas diferencias por los resultados todo terminó una batalla campal desenfundaron sus espadas y el pintor en medio de la lucha lo atravesó a Tomasoli lo ensartó como churrasco y croto lo mató vamos por unas cuestiones de un partido de pelota y debió huir entonces de Roma donde fue condenado a muerte huyó a Nápoles luego a Malta no se sabe qué sucedió en el trayecto pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cogote allí lo recibió el gran maestro de Malta a Love Dignacour que era miembro de la nobleza francesa Dignacour y Caravaggio le empezó a pintar debe ser Dignacour pero no está escrito así acá bueno Caravaggio le empezó a pintar algunos retratos para subsistir y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de Malta pudo entrar en la famosa orden de Malta sin embargo al poco tiempo se agarró a Piña con un caballeri de Judicia caballero de Justicia y lo metieron en cano y lo expulsaron y lo echaron lo nombraron Membrum Futidum et Fuetidum o sea miembro podrido y geriondo todavía no se sabe bien cómo logró escapar de la cárcel pero se metió en un barco fue a parar a Sicilia allí anduvo por Siracusa por Mesina por Valermo para no caer en manos de los afiliados de la orden de Malta que lo proseguían para matarlo durante el escape quiso pintar a Salomé con la cabeza de San Juan ¿se acuerda usted? a Rita Hayworth con la cabeza de Juan el Bautista y Charles Laughton mirando de acá todo eso para ver si podía aplacar la ira de los caballeros de la orden de Malta pero no le sirvió de nada el 24 de agosto de 1609 Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por sus enemigos y quedó casi irreconocible lo dejaron vivo pero desfigurado recuperado de las heridas melancólico decidió viajar a Roma y pedirle perdón al Papa porque es el climen de Tomasoli el de la pelota pero se produjo otro lío una guarnición española de Puerto Hércoles detuvo la embarcación de Caravaggio lo habían confundido con otro tipo que andaban buscando lo hicieron bajar cerca del promontorio del monte argentario bajo la jurisdicción del rey español en Nápoles o sea por eso una guarnición española los españoles estaban en aquel momento en Nápoles lo metieron en una cárcel por confundirlo con otro salió de allí completamente aniquilado había perdido todas las pertenencias y decidió caminar por la costa hacia el norte para escapar de sus perseguidores y llegar a Roma pero en el año 1610 ya vestido con harapos como un mendigo la malaria lo fulminó en los pantanos y su cuerpo irreconocible fue arrojado a un estanque el chiste es que tenía 37 años ese era el Caravaggio hay cuadros de él por todas partes ahí está un San Jerónimo hablábamos el otro día de San Jerónimo que está escribiendo con cara de atorrante de viejo malo parece y debía ser se acuerda era aquel que decía que las mujeres si querían ser espirituales tenían que correrse de su sexo porque las mujeres eran una cosa carnal y pecaminosa ese viejo era bueno dedicamos esto al Caravaggio ¿no? que era un atorrante tipo muy mal carácter pero siempre es preferible eso y no esos pintores que se llevan bien con todo el mundo pero pintan mal bueno bueno hemos ido ahí a la discoteca me trajo un disco que está bien me parece que rima mucho porque hay una descripción de un tipo así así mal llevado mal llevado violento 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 como un ventarrón y ventarrón es la historia de un de un hombre violento de un guapo de de los arrabales de principios del siglo XX y hay un tango lindo muy muy lindo muy bonito muy bien construido que escucharemos en la versión de Carlos Gardel y evidentemente es un tango compuesto para el Caravaggio ¿sí? es así por algún letrista amigo de la pintura pero que naturalmente para no revelar una temática que después de todo no era muy popular sí disimuló y para disimular le puso una letra más referida a un tipo que vivía en Pompeya pero ¿sería Pompeya el barrio de Pompeya o sería Pompeya ahí no lejos de Nápoles? no, me parece que es Pompeya de acá habría que ver escuchemos de todos modos este ventarron este ventarron el bello tango que canta ahora mismo Carlos Gardel que es que es que es Gracias por ver el video.